La extrañeza del otro Es la mirada del vértigo El hundimiento en círculos que se concentran alrededor del ombligo Las manos, una mano, se acercan, se acercan Territorios sin historia No hay más que un cruce en la carretera kilométrica del valle Ya no anuncian nada las viejas luces de neón Todo es recién encontrado, o construido, o imaginado Dos cuerpos recorren oscuros manantiales después del deshielo Se han tragado sus lenguas a propósito Están mudos No hay más que un cruce en la carretera kilométrica del valle